Cibre, cocajé les cibre. Lindo, hijo de puta madre, vétanle la verga a todos esos pocos, ¡vácelos! Tirez-vous, se va quitter. Sniper, ater. Sniper, ater. Enemis ater, ¡un sniper! Joli tir. Allez, on fait le ménage et on avance. 9-2-8-1-0-0-2-1-0-35-0-1-0. Et cbout sur mes risoles, c'est 5-1-2-0-4-0. C from 5-2-2-1-0 . Suspirant. Sniper. Aufentz 240 s senin. Sniper. Sniper. Besatamente. Gracias por ver el video